El estado de curro es somamente grave, los médicos determinan que la cirugía de emergencia es inevitable. Abel, Alonso, Manuel y otros miembros de Palacio se unen para abordar esta crítica situación y tomar medidas rápidas. Mientras los médicos examinan en detalle los motivos de la necesidad de la cirugía, en el Palacio reina una atmósfera de ansiedad. Si bien se toman todas las precauciones para garantizar el éxito de la cirugía, los familiares y el personal de Palacio se mantienen unidos y unen sus esperanzas por la salud de curro. Si bien el estado de salud de curro sigue siendo incierto, la salud de Feliciano sigue una evolución positiva. El ambiente dentro del Palacio es mixto debido a estas condiciones sanitarias adversas. Mientras los familiares y el personal de Palacio esperan ansiosos el estado crítico de curro, la recuperación de Feliciano se convierte en una fuente de esperanza. Esta situación aumenta aún más la tensión emocional en Palacio, creando una atmósfera dentro de la familia que intenta establecer un equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Si bien Teresa y Petra, al igual que otros miembros de la familia, están felices por la recuperación de Feliciano, están profundamente entristecidas por el estado de curro. Este conflicto emocional dentro del Palacio provoca oscilaciones entre la alegría y la tristeza. Teresa y Petra internalizan tanto su alegría como su tristeza y experimentan la lucha por afrontar la difícil situación de la familia. Esta agitación emocional profundiza los lazos familiares y afecta los sentimientos de todos en el Palacio. Cruz vigila minuciosamente la salud de Curro. Le pide a Abel que le informe periódicamente. La solicitud de Cruz refleja sus intrigas dentro de Palacio y su objetivo de proteger sus propios intereses. Estar al día sobre la situación de Curro proporciona una ventaja estratégica para dirigir los planes de Cruz e intervenir cuando sea necesario. Si bien la información proporcionada por Abel aumenta la influencia de Cruz dentro del Palacio, esto complica aún más la dinámica interna de la familia y el Palacio. La cuidadosa observación de Cruz tensa aún más el ambiente en Palacio, mientras la salud de Curro sigue siendo incierta. Cruz espera con ansias el día en que Curro muera. Si los miembros de la familia se enteraban de la impaciencia de Cruz mientras un miembro de la familia luchaba por sobrevivir, Cruz sería expulsado del Palacio inmediatamente. Pía y Rómulo investigan el accidente de caza, lo que incomoda a Cruz. Cruz percibe esta investigación como una amenaza potencial que podría conducir al descubrimiento de los delincuentes y del incidente en sí. El escrutinio de Pía y Rómulo aumenta el riesgo de destapar las intrigas de Cruz y posibles crímenes dentro de Palacio. Esta situación aumenta el malestar de Cruz y agrava aún más la atmósfera tensa dentro del Palacio. Cruz hace todo lo posible para detener esta investigación para proteger sus propios secretos y prevenir cualquier posible peligro. Pelayo logra convencer a Cruz para que deje regresar a María a Palacio. Los esfuerzos sinceros de Pelayo y sus argumentos convincentes hacen que Cruz cambie su decisión. Este acontecimiento, que creó un cambio en el ambiente en el Palacio, destaca como un indicador de la unidad y solidaridad entre la familia y los empleados del Palacio. Hanna comparte esta maravillosa noticia con María. María Fernández está muy feliz de regresar a Palacio. Sin embargo, las cosas no van bien en Palacio. Si bien María está feliz de regresar como parte de la familia, se da cuenta de los problemas en el Palacio. María y Salvador están felices de reencontrarse. Mientras disfrutan del tiempo que pasan juntos, refuerzan su amor y apoyo mutuo. Mientras Hanna siente una gran tristeza por Curro, sus mayores valedores vuelven a ser Abel y María Fernández. Trabajando juntos durante estos tiempos difíciles, se concentran en estar ahí para Curro y mantener unida a la familia. Los conocimientos médicos de Abel y el apoyo emocional de María Fernández trabajan para aliviar la tristeza de Hanna y contribuir al proceso de recuperación de Curro. Aunque Vera intenta escapar del invitado de Margarita, fracasa y es atrapada por el invitado. Cuando la invitada reconoce a Vera, las cosas cambian de repente. Mientras el estado de salud de Feliciano mejora, el joven comienza lentamente a deambular por el Palacio. Pero en este mismo momento sucede algo inesperado. Feliciano se encuentra en el suelo en muy mal estado. Esta repentina situación sorprende y preocupa a todos en Palacio. ¿Se puede considerar que Abel ignoró la amenaza de una hemorragia interna? Si bien esta pregunta circula en la mente de casi todos, se cuestionan las decisiones médicas y el proceso de tratamiento de Abel. A medida que la repentina enfermedad de Feliciano hace que la familia y el personal del Palacio entren en pánico, queda claro que las decisiones de Abel deben ser reconsideradas.